Señoras y señores, música de recontra, recontra, atención, vamos a la bomba de Belinda y Nacho, su hermano. Aquí la mala no es solo Belinda, aquí está la madre, el padre y los que los parió, el hermano Nachi, que también pidió plata mandando fotos con sus abogados de que tenía una situación grave, también le ha pedido plata a sus amiguitos, con esa venta de autos, que los autos que le robaron, que no, que eran autos robados, siempre con una excusa para sacar dinero. Hay un incidente, Elisa, que data de tiempo atrás, donde Belinda tuvo un incidente, precisamente en la taquería, el califa de Palmas. Vamos a poner el artículo, muy cerca de Polanco, Belinda estaba ahí con su hermano, estaban comiendo, y un fan empieza a sacar fotos, en realidad sabemos que fue uno de los camareros, que había sacado fotos a la mesa de Belinda. Belinda se pone como loca, se llama la policía, fue un escándalo. ¿Por qué Belinda se puso tan loca ese día? Porque se le aventó a la persona que estaba tomando fotografías de su hermano, que estaba con un amiguito. Ahí estaba Nacho con una persona masculina, y eso es lo que Nacho no quería que se sepa, quién estaba con Nachín acompañando al hermano de Belinda. ¿Se acuerdan que sacamos fotos de él? Pónganlas, por favor, hace tiempo. Bueno, pues resulta que esas fotos eran una acusación que supuesta, y alegadamente lo estaban acusando de que andaba mandando fotos encuerado a hombres. Entonces, después de esta situación, comadres, supuesta y alegadamente, en ese tiempo, como lo hicieron acá en Estados Unidos, que cuando fue el video que este fan tomó de Belinda besándose con Lupillo, que después fueron y se lo borraron y lo maltrataron al chico, lo mismo lo hizo en México por esta situación. Ahora, ¿por qué el hermano de Nacho anda en ese tipo de negocios? ¿Quién lo elige para ser diputado para el Partido Ciudadano? ¿Quién? Dante Delgado, un señor florido, que también fue el que eligió a Palazuelos. Es decir, cuidado, porque el señor Nachín utiliza... ¿Vos dijiste que era encantadora Belinda para sacarle dinero a los hombres? Bueno, Nachín es muy encantador, con hombres y mujeres, para sacar lo que hay que sacar. Porque eso es lo que le enseñó la mamá. Ay, Dios santo, supuesta y alegadamente. Supuesta y alegadamente dijo, cualquier cosa hay que hacer por la familia. Cualquier cosa, a veces. Y si no, pregúntenle a Pepe Díaz cómo quedó de herido cuando Belinda también lo dejó destruido al señor Pepe Díaz. Y usted sabe quién es, el rey de la noche. Y cómo... Y al primo de España que todavía está pagando las deudas. Bueno, está terrible. Y van a venir cosas muy feas de la familia de Belinda. Nosotros agradecemos muchísimo a los medios que nos retoman nuestras noticias. Siempre en redes sociales y a veces en el programa hacemos un post dándole el crédito al periodista y obviamente al medio. Agradecemos, ¿no? Claro, pero se han equivocado. Porque fíjate que muchos que están retomando la noticia están poniendo la foto de otro primo de Belinda. Que se llama, es un diseñador Simón Porte Jaquemes. Que lo están poniendo como si él fuera con quien tuvo la relación. Atención, esta fotografía que publicó El Horizonte y otros medios más, no es él. Se trata de Jorge Peregrín, el que es el primo que sostuvo la relación, el primo hermano, que sostuvo la relación con Belinda. Y él, por todo lo que ha pasado y toda la situación tan terrible que vivió con Belinda, porque también lo estafó, causó que ya no estuviera en redes. O sea que vive en España, tiene comunicación con nosotros, no va a aparecer, no hay foto. La única foto que hay de él la puso Belinda, que es que se lo ve con el torso y Belinda lo expone como ganado, como lo caliente que es ella, chili. Lo muestra aquí, qué lindo que está mi primo y el público no sabía que si ella se lo estaba comiendo. Busca la foto para ponérselas de nuevo al público, pero mientras tanto, ¿qué nos tienes que contar? Bueno, igual hay otros primos, Elisa, que nosotros ya tenemos detectado, estamos conversando, que son otros primos de España, pero eso es otro tema. Hoy, la bomba de Nachín en minutos del hermano de Belinda. Pero vamos rápido a Nodal, porque Nodal llegó en avión privado a Miami, mientras Ángel Aguilar llegó en viaje comercial. O sea, el avión privado que ella utilizaba para ir al súper a comprar pestaños. El avión de Belinda está en Miami y ahí está. Ojalá lo use Ángel Aguilar para volver a... o a alguna otra chica, no sabemos. Pero bueno, señores, la indirecta que tiró Cristian Nodal ayer fue fuerte. Van a hacer un homenaje a Vicente Fernández con Ángel Aguilar y Grupo Firme. Vamos a ver qué dijo ayer Nodal, que rompió el silencio. Leito, bienvenido. Hola, mi amor. Qué onda, gente, ¿cómo están? Bien, interesado. Bien, y cielo, viejo, interesado, precioso, te amamos y te queremos. Manden dinero. Nodal oficial, dice, el amor no es vivir felices siempre. Eso es un cuento de hadas. El amor es aprender a encontrarse en las diferencias, a disfrutarse en las similitudes y a apoyarse en los retos para enfrentar la vida juntos. Ave María, cuánta poesía. Ave María, pero a ver, mi querido Arturo Oriak, si me estás viendo, porque Belinda dijo, ¿qué le contesto ahora? Ya sé, déjame en el neto a las redes y hasta les voy a echar algo en inglés para que vean que yo así como que pienso. Pero pues no me da la mente para escribir algo de mi corazón y déjame copio un escrito. Siempre copia, ya no le sale nada original. Adelante, mi querido Leito. No vinimos a la tierra a trabajar como esclavos y ser prisioneros de sistemas ideológicos. Vine a la tierra como misionera del amor. Sin pena hoy me levanto y digo quién soy. Soy amor. Me encontré a mí misma y mi misión. Ave María, ¿qué se fumó? ¿Qué churro agarró? Bueno, pero espérense. Yo ayer en la junta le dije a Javier, ay mira qué bonito piensa y hasta piensa en inglés porque salieron sus palabras. Y Arturo Oriak nos dice, no, lo copió de esta autora, nada más le hizo copy-paste. Pero porque no puede, no tiene inteligencia Belinda para hacer algo original ella escrito que tiene que copiar de otros autores. A ver si te pones a pensar un poquito menos en Gucci y más en libros, intelecto, humanidad. Fíjate, me está diciendo aquí Arturito que es de Ergat Alan Poe, quien es el autor de esto que Belinda dijo. Ahorita está a pantalla, te voy a lanzar esto porque está rata bonito. Bueno, señores, Nodal ya saben, ¿no? El problema que tienen los padres de Nodal con Universal Music. Pero Belinda no se queda atrás y parece que va a también entrar a la misma disquera de Cristian. ¡Qué castigo! Soni, porque se ve que lo estaban arreglando en pareja, mi querido Leito. Ahí la enganchó, ¿viste? Belinda podría estar en la misma disquera que Cristian Nodal. Descongela sus videos musicales en YouTube. Mientras tanto, los padres de Nodal están demandados porque Jaime González, el padre, parece, de lo que dicen, esto salió de un programa que obviamente está apoyando a Belinda y dice que, como que hizo pasar que algunos títulos que le pertenecen a Universal son de ellos para quedarse con esos títulos de canciones. Y así, es un fraude, pero bueno, hay que verlo, tienen que comprobar todavía. Vamos a ver el gráfico, mi querido Pepito, que es el A9 con esta situación que, por cierto, fue una entrevista que explotó en el programa de Pati Chapoy. Y pues bueno, vamos a darle seguimiento a ver qué está pasando con esta demanda. Imagínate que una transnacional como Universal Music te demande. Qué padre, ¿no? Está muy fuerte. Digo, qué padre Cristian y qué padre Belinda, porque todos están en demandas, así que bueno. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala, porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas, así que suscríbete. Caiga quien caiga, periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compártete. Ven al bombardeo de lunes a viernes en la brújula de la farándula, chisme, no like y campanita, tan tan. Premianos con tu like, nuestra misión 24-7 es informarte breaking news con nuestra red de cucarachas informantes.